El caso es que pueden tomar ustedes la GABA, el ácido gamma-aminomegabutídico, es extraordinario para las personas que tienen problemas de insomnio, el triptofano también es muy bueno, además que el triptofano es precursor en la producción de hormona de crecimiento, y acuérdense que el triptofano aumenta el umbral del dolor también. Si usted tiene fibromialgia, tiene artritis, tiene una enfermedad que le está dando constantemente dolor, el triptofano, es el término real, triptofano, o triptofano, que como muchas veces lo decimos nosotros, ayuda muchísimo para esto, además de que es un elemento que estimula la producción de la melatonina, que es la hormona del sueño, la serotonina, que es un neurotransmisor, y las endorfinas, que es la hormona de la felicidad, junto con los neurotransmisores, como puede ser la serotonina. Entonces, estos elementos, el magnesio, el calcio, si van a tomar magnesio, combínenlo con calcio, nomás chequen que no tengan problemas de cálculos en el riñón, porque sí, el magnesio y el calcio incrementan la producción de cálculos cuando ya los hay. Cuando no los hay, el magnesio previene la formación de cálculos en el riñón. Cuando no los hay, se previene la formación de los cálculos en el riñón. Cuando ya los hay, no se puede tomar magnesio. Fíjate qué cosa tan curiosa. Lo que te puede prevenir la formación de los cálculos, te los puede hacer que crezcan cuando ya los hay. Es que cuando una vez el cuerpo ya hizo algo, por ejemplo. La hipercalcemia para atrapar el riñón de calcio. Entonces, ya se queda como en la memoria del cuerpo. Entonces, calcio, magnesio, gaba, así los grasos incluso también te pueden ayudar. Y triptófano, son elementos naturales que le pueden ayudar a usted a mejorar el ciclo del sueño. Y es necesario dormir, porque si uno no duerme, no produce uno esa hormona que se necesita para frenar los procesos de envejecimiento. Dice el calcio, y no solamente para mujeres. Fíjate que el problema del calcio es que el calcio, cuando oímos nosotros hablar del calcio, pensamos que el calcio solamente es para las mujeres. Para los huesos. Para los huesos, para la osteoporosis. Aquí en este libro maravilloso que les he estado recomendando, de vitaminas y minerales, Dr. Alan Asche-Presman, calcio. El panel de los elementos indica que el modo adecuado para obtener suficiente calcio a través de los alimentos es a través de los que lo contienen. Afortunadamente, muchos de los alimentos favoritos de nosotros son ricos en calcio y muchos alimentos cotidianos, incluyendo el jugo de naranja que venden ahora, vienen agregados con calcio. Bueno, el calcio viene en la tortilla, viene en el pan, viene en la leche, vienen muchos elementos. El problema está en que no todas las veces que nosotros consumimos calcio lo podemos asimilar. Hay algo, por ejemplo, que nosotros pensamos que vamos a beneficiarnos cuando tomamos leche. La leche es un alimento que realmente no nos alimenta del todo. Sobre todo la leche de vaca. La leche de vaca está hecha para los becerros. Esto lo hemos dicho en otras ocasiones. Cuando nosotros consumimos leche, estamos consumiendo una leche distinta a nuestra especie. Aunque nosotros tenemos toda la vida de acostumbrar a tomar la leche y es muy rica, a mucha gente le encanta el sabor de la leche. El problema está en que la leche de vaca está hecha para la especie de los becerros que necesitan una mayor concentración de caseína. La caseína se ocupa en la industria para hacer cola para carpinterías, engrudo, pegamento, recitola, adhesivo, sopa de pasta. Entonces es un pegamento, es un engrudo. Con eso podrías hacer piñatas. Sí, sí. Con el caseína. Es que el hueso de los becerros también son mucho más gruesos. Es muchísimo más fuerte que los huesos de un bebé. Los huesos de un bebé son muy frágiles. Los huesos de un bebé son muy débiles. Entonces necesitamos nosotros una consistencia distinta. Y ese calcio lo provee la leche materna. El calcio de la leche de vaca produce un mucos tóxico muy acidificante que se pega parcialmente en las paredes del intestino esperando el momento en que puede eliminarlo. El problema también está en que al producir un mucos tóxico muy acidificante comienza a producir un efecto contrario al que nosotros deseamos. Porque entonces el estómago va a robar calcio de los huesos para neutralizar la acidez que el mismo calcio produjo al consumirlo. Entonces mucha gente que toma leche de vaca cree que está calcificando los huesos. Y hay muchas opiniones al contrario que dicen que el calcio en vez de calcificarte te descalcifica por la producción del mucos tóxico que produce. Ahora, hay otros alimentos que sí son muy ricos en calcio pero que llegan a proveer de un gramo a gramo y medio diario de calcio en el suplemento total de la dieta. Y el cuerpo necesita realmente tres gramos diarios. Entonces decíamos que el cuerpo necesita aproximadamente tres gramos diarios de calcio. Y lo que ingerimos en la dieta a través de gramo, gramo y medio. Yo ahí les recomiendo que consuman un calcio bioaccesible. Normalmente el que nosotros tenemos es un calcio bioaccesible, es un calcio orgánico. Porque hay dos tipos de calcio. El calcio que se llama calcio hidrofóbico que es aquel calcio que no tiene enlace con el dión de hidrógeno y que le cuesta mucho trabajo al cuerpo asimilarlo. ¿Por qué? Porque al no tener enlace con el dión de hidrógeno no es soluble en agua. Entonces, de esos calcios que vienen de arcillas, que vienen de corales, ¿te acuerdas del famoso calcio de coral? Sí. Que viene de corales y que vienen de muchas otras sustancias que son arcillosas. Entonces el cuerpo nada más puede absorber de un 5 a un 7%. El noventa y tantos por ciento restante de este calcio, el cuerpo lo elimina a través del sistema excretor. Pero mucho de este calcio se pega en las paredes del intestino y en las paredes de las venas, produciendo endurecimiento de las arterias. Además puede producir litos, puede producir cálculos en la vesícula y en el riñón. Sobre todo cuando la estruvita se comienza a calcificar, ¿verdad? Sí, la piedra. Entonces, esto sobre todo cuando consumimos cloruros. Mucha gente dice, ¿cuál es la diferencia entre el cloruro de magnesio y el magnesio en forma de sulfato o gluconato? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que nosotros cuando consumimos magnesio, tenemos que consumirlo en forma de sulfato o gluconato, no de cloruro, ¿verdad? Porque cuando nosotros consumimos un cloruro como es el magnesio, nosotros de manera natural en nuestro organismo producimos algo que se llaman derivados nitrogenados. Los derivados nitrogenados, por eso hay que, cuando hablamos nosotros por ejemplo de elementos como el triptofano o hablamos de elementos como la arginina, la arginina que es precursora en la producción de la hormona de crecimiento sirve también para nivelar los niveles de nitrógeno en el organismo, de nitrógeno y de urea. Entonces, cuando nosotros estamos tomando el cloruro de magnesio, hay una sustancia que se llama derivados nitrogenados. Los derivados nitrogenados sirven para producir los 13 gramos diarios de proteína que el cuerpo necesita. Cuando nosotros producimos un excedente de derivados nitrogenados, estos derivados nitrogenados cuando se produce el excedente pasan por el intestino delgado y se convierten en sulfato de amonía. El sulfato de amonía es un elemento que debe de estar en bajas concentraciones en nuestro organismo porque cuando suben mucho los niveles de sulfato de amonía, se produce la famosa encefalitis hepática o comepático que es amoníaco en el cerebro. El cuerpo produce de manera natural el amoníaco, ¿no? Cuando a una persona le entra muy duro al alcohol, entonces produce grandes cantidades de sulfato de amonía. Cuando uno produce los derivados nitrogenados, estos se convierten en sulfato de amonía. Entonces, comenzamos a tener problemas de pH. pH es potencial de hidrógeno, niveles de acidez o alcalinidad. Cuando cambia el nivel de acidez, que comienza a subir mucho los niveles de acidez, comenzamos a tener retención de líquidos porque el oxígeno alcaliniza y entonces hay una retención de líquidos al entrar en contacto con el hidrógeno. Se comienza a producir agua en el organismo. Por eso las personas que tienen cirrosis o que tienen problemas del hígado comienzan a tener hidropecía, retención de líquidos, síndrome de la ola. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo comienzo a consumir cloruro de magnesio, el cloruro de magnesio va a convertir al sulfato de amonía en cloruro de amonía. O sea, altera la estructura de la amonía. Y el cloruro de amonía atrae la estruvita y lo convierte en cálculos renales hasta dos. Así es. Y es un cohete porque es como el hasta de un alce. O sea, un cálculo renal es como el hasta de un alce. Y duele. Entonces, como tiene una fórmula tan peculiar, no se puede mover. O sea, se impacta de los nefrocitos. Entonces, lo que normalmente hacen es tomar elementos para fraccionar el cálculo. Al fraccionar el cálculo, como está hecho a base de delitos, entonces hacen como pequeños brillantitos, como diamantitos, pero al romperlo. Pero pueden ser unos chiquitos, otros más grandes, otros más grandes. Y esos, al salir, producen un desgarre del tejido por donde pasa. Ahora, cuando es muy grande y pasa por la uretra, el uretero, puede venirte desgarrando y puedes comenzar. Hay gente que dice, es que oriné mucha sangre. Es cierto. Entonces, probablemente no te diste cuenta y eliminaste un cálculo demasiado grande que fue desgarrando. ¡Uy! Pero es imposible no darte cuenta. Duele como si parieras. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tomar sulfato de amonía y cloruro de amonía que el sulfato de amonía no tiene esta actuación de alterar la estructura del sulfato? ¿Qué diferencia hay entre tomar cloruro de magnesio y sulfato de magnesio? Y que el sulfato o el gluconato de magnesio no tiene la propiedad de alterar la estructura del sulfato de amonía. Así es. No convierte el sulfato de amonía en cloruro de amonía. Y el cloruro de amonía no atrae la estubita para producir los cálculos renales asistados. Entre otros daños, porque te puede producir pérdida de la audición, glaucoma, entre otras cosas. Entonces, mucha gente comenzó a tomar el cloruro de magnesio porque se puso muy de moda el cloruro de magnesio. ¿Y hace un buen? ¿Y sigue? ¿Cómo sigue esto? Porque mucha gente dice, yo me levanté de la silla de ruedas, yo caminé mejor, yo ya dejé el bastón. Y ya se queda como un mito. Y se queda como un mito urbano. Sí, el magnesio es muy bueno, tiene muchas propiedades, pero debemos tener cuidado con la combinación de magnesio con calcio. Debe ser sulfato o gluconato. En todo caso, el último de los casos, óxido de magnesio y no cloro de magnesio. Porque se van a dañar. Pero sí les digo que hay que tener cuidado. ¿Cómo elegir el complemento de calcio correcto? Pues ya lo dijimos ahorita, ¿no? Si va a tomar usted calcio, tiene que ser un suplemento de calcio orgánico. No consuma el calcio de minerales, de arcillas, porque el calcio debe ser hidrosoluble. El calcio hidrosoluble es aquel que tiene enlace con el guión de hidrógeno. Y el cuerpo lo puede absorber entre un 92 y un 98%. Todo esto salió por lo del sueño, ¿verdad? Sí. Entonces, el magnesio en forma de sulfato o gluconato es muy bueno para ayudar a regularizar el sueño. El calcio también es muy bueno para las personas que tienen problemas de insomnio. La gaba, el triptófano. Y aquí va a tomar. Ahora, el calcio nada más es para los huesos, ¿eh? No. El calcio sirve también para fortalecer el nervio óptico. El corazón. Ayuda para mejorar el ritmo del corazón. Sirve también para la coagulación de la sangre. Neutraliza la acidez en el intestino. ¿Qué es lo que nos daban cuando teníamos problemas de acidez? Carbonato de calcio. ¿Sí se acuerdan? Sí. También el calcio sirve para la cicatrización. Ayuda a las personas que tienen problemas de osteoporosis. Regulariza el sueño. Mejora el sistema nervioso. Ayuda a transmitir los impulsos eléctricos a través de los músculos. Evita los calambres. Pues tiene muchos usos el calcio. ¿Qué es lo que nos daban cuando teníamos problemas de acidez?